Es decir, es muy difícil que el pobre se haga rico, y es difícil que el rico se haga pobre. El techo es de concreto para el que no tiene, al mismo tiempo que el piso es de concreto para el que tiene. El mundo también es bipolar en el sentido de la coexistencia hoy de dictaduras y democracias, como fue dicho. Y en la comunidad internacional, lamentable temporalmente en nuestro hemisferio. Y esto a pesar de la tercera gran ola de democratización del siglo pasado. Las posiciones son también polarizadas dentro del propio campo democrático. Lo vemos en su máxima exponencia en cuanto a la crisis de Venezuela, y a los diferentes posicionamientos de las democracias de la región al respecto. Hablar y actuar en consonancia con democracia en lo interno, significa también ser coherentes y consistentes con la defensa de la democracia en la política exterior. De hecho, la Carta Democrática Interamericana no coloca esa obligación a todos. Sería tremendo tener que preguntarle sobre las condiciones de la dictadura venezolana a los 5 millones de migrantes venezolanos, a los 7 millones de venezolanos en riesgo de hambre, a los que ellos miles de torturados, a los familiares de los miles ejecutados extrajudicialmente, a los familiares de los 14.000 presos políticos que han habido en estos últimos años en Venezuela, en un sistema de puerta rotatoria. Debemos siempre ser coherentes a la hora de posicionarnos en la defensa de la democracia. Debemos ser siempre coherentes a la hora de defender los presos políticos, estén donde estén y sean del signo ideológico que sean. Debemos estar siempre listos para rescatar al torturado en las mazmorras de un cabos, y listos para salvar a alguien que pueda ser eventualmente ejecutado prejudicialmente. Debemos rescatar a la gente del hambre cada vez que podamos. Por eso a veces me preguntan qué es lo primero que hay que hacer para Venezuela. Lo primero es ayuda humanitaria, porque 7 millones de personas en riesgo de hambre definitivamente. Es una atención muy fuerte para el resto de la región y para el país insostenible. Debemos saber que nuestros sistemas de algunas maneras se han dividido, en algunos casos se han polarizado y en algunos casos se han ido a los extremos, fundamentalmente por tomar las prácticas inducidas o exportadas de la propia República Bolivariana de Venezuela. no son las organizaciones internacionales.